Toca el saxo, el clarinete, la flauta, en sus tiempos mojos ha comentado que tocaba la guitarra, pero que para ligar, las cosas, ¿no? Ha sido premio nacional de músicas actuales, es un ejemplo vivo de clásicos irreverentes. ¿Decimos quién es? Sí. ¿Un redoble? Vamos ya. ¡Atención! Con todos ustedes, Jorge Pardo. ¡A vos! Uf, qué gozada tenerle aquí, maestro. Yo estoy muy emocionado y me imagino que vosotros también. ¿Les dimos algún consejo al maestro? Por favor, lo tenemos aquí. Sí, por favor. Pues el mejor consejo es un desconsejo. Es precisamente no hacer caso a nadie. Hacerse caso a uno mismo. No hacer caso a los consejos, ¿no? Sí, hacerse seguir la intuición de cada uno. Cada uno llevamos ahí dentro, pero es que hay que buscar bien dentro, ¿eh? El que llevas dentro, que te ha traído hasta aquí, ese, ese es el que tiene que seguir llevándote a donde sea. Bueno, eso y un poquito de paciencia. Paciencia, horas de estudio, casi nada. Cuidado esa de pimienta y tal. Bueno, vamos a decirle al público que dentro de muy poquito, Jorge y yo vamos a hacer una actuación estelar. Un ejemplo de clásicos irreverentes.